ah solo ve a la nata y le agarra agua vamos a ver los otros natal y solo el poquito le voy a traer y mamá no va a comer frijoles vamos a ver los otros frutos pues mi mamá ya no aguanto la comida a ella que sirve la comida entonces la invitada que sirva la comida no tenemos nosotros ahí jorgo nadie los traste mamá y saque cuatro platos mire pues aquel si está alto como aquí hay 12 y el que está arriba de la de la casa estaba vigiando yo a veces no estaba amarillo con uno mire puesto le decía yo que nosotros cuando yo salen mañana vamos a recoger que está muy chiquita pues ya se lo comieron las hormigas esto es lo que le digo que las abejas negras hay dos allá arriba dos tres cuatro ajá seis hay entonces hay como siete o solo uno de aquí bueno y el señor que hubiera sembrado los palos te cuelga bueno y el señor que hubiera sembrado los palos te cuelga ahí está imagínense si todos le llegan a madurar al mismo tiempo a mi mamá tiene que regalar los otros quedarse uno con ella ajá solo uno entonces son siete los que hay por todos bueno y el señor que hubiera sembrado los palos te cuelga que le secar ese terreno allá tenía la casa ajá sí en el sillón va a tocar y asentarnos y los bancos pues si no se los han hecho ni la puerta le han venido a poner nosotros tenemos miel a escoger mira pero que tiene que llevarlo por la botella que no lo han traído por ahí la puerta está hecha allá anda mi gallina ahí ves le damos en la nuca a mi negra vamos a comer pues ahí anda la otra sopa caminando pues sí entonces cómo hacemos para porque una gallina siento yo que el pollo asado solo una gallina va a matar pues que el pollo no lo podemos revolver con la gallina hija por eso fuera buena de hacer dos porque hay que llevarle la comadre por lo menos la mitad de la gallina para quedar bien con ella y si viene el padre a comer también la morcita que todo ya me la han hartado yo San Julupes hay que buscar los platos los platos no haya platos si no hay platos que no fueran a tener mi casa platos yo me acordaba que era más para allá el terreno yo a través de los arbolitos yo a través de los arbolitos vas a decir siempre me los allí y allá ahorita ya es tarde para sembrar palomas se van a secar y no se vienen a regar después la da cuando nosotros nos vayamos ¿eh? ¿qué? muy pendiente mi amor yo ya tengo ambi vamos pues a servir la comida y la grade imaginaria tienen que decir ustedes a dónde yo pero no le dije a aquel que me lo sembrara hasta el otro año hay que sembrarlo como vas a creer que está el otro año se van a secar si se van a arruinar nombre está en el bolso no creo que arruinen como no se arruinan uy es arruinado es arruinado váyale a dónde va a querer los palitos ¿de qué son los palitos que están ahí? mango zapote aguacate ah pues ahora en la tarde vamos a ver dónde lo secamos maranja limón ajá zapote ajá usted naranja tiene hambre piñeña va ahí está uno ve váyale mango ¿de cuál era el otro mi amor? nanja eso es porque yo sembrado tres días cerca del cerco los palos vamos a comer ya pues vamos a comer ya pues ay ay bueno pues aquí tenemos miren nuestra comida nuestra bueno a ti usted y según yo usted ya había servido la comida no dice que me haya dado plato pues y tanto y solo eso ahí pues si tenga la cámara vamos a buscar plato y lleva su beba allá arriba así es que así es la moda aquí vamos a ver y ya tiene aquí ve pero que ahí está uno mire mamá esta manecilla la dejaron una abajo y la otra arriba abajo abajo no lo peguí a mi mamá qué barbaridad qué chocada yo no yo uno saqué son unos hay que enjuagarlo vaya bueno como lo vayas a jugar es que no hay agua ay está bien arroz no dice que no es lo que yo le dije pues bien jaja ya está bien así que tengo de estos platos de la garmesa de cuál de usted quiere esto ya o de eso bendito yo quiero de eso y usted y para qué me van a sacar el mijo y yo no voy a comer como que es un mapache te ves Maribel yo creo que usted tenga como 15 años cuando acabe pero lo que no está mamá mire ya tiene hambre que le picaron que nos hace falta el agua aquí falta el agua si hombre 500 dólares cuesta no el agua no yo no lo he llevado a cortar si tiene aquí yo ponlo 500 pesos para hacer la vaca con Adonai y y la y la echar la el arra de él la garrabo la utiliza vos están al revés estos huevos no la misma mica hombre solo paga conexión y desconexión carita le puede hacer estos huevitos no tienes que ver vengar que te conecte el agua de él y ya le ponen el medidor y ya está para una semana una semana desconexión y ya no le metes el plato si si supuestamente no ya le había lavado la piel no 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 porque entrapeado creo que está si dijimos que no había agua ese día no es que no es quizás no ha sido la casa no cantará pues si la nati que va a comer entonces solo café ¿cuántos días? ¿cuántos días anda la nati? cuatro días ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿no está llegando aquí? ¿por qué nos mandará el catrequecito? no hay, no tengo no hay salida, no está yo no sé para qué me vinteré mi vaca mira yo no sé para qué me vinteré mi vaca con chistroso venga mamá venga mamá venga pues si al final nos vamos a sentarnos a comer pues sigue la de los chinos vamos a hacer esa puerta me llega a mi como quedó chica la puertecita bueno la puertecita esa del lavatrastro la del lavatrastro bien aquel espacio que yo tengo me cabe me cabe bien el lavatrastro así como eso como el que yo tengo cubre todo eso por el lado que tiene que no tiene que hace falta los banquitos mucho huevo muertito bello muertito lindo amor 10 estamos cuando andemos buscando la gallina andemos siguiendo al pavo ok bye bye bye